Los miércoles se va de rosa. Especial top invitados. Es algo normal llevar o no llevar sujetador, o sea, lo que te dé la gana. Yo soy un poco como tú, si se me ven los tirantes, intento omitirlo. De hecho, por eso casi nunca llevo sujetador, o sea, casi nunca, porque te molestan. Y que si te sientes cómoda, claro. Yo espero en unos meses estar en ese punto ya, en plan, ahora de vez en cuando me quito el sujetador. Y ya en unos meses estaré ya en ese punto de decir, venga, vale, ya. Pero es que eso, y si alguien te dice, se te notan los pezones o se te notan las tetas, es como decir, sí, es que tengo, o sea, bienvenido, sí. O sea, lo raro sería que no se notasen o que no se marcasen. Claro, a mí se me dicen, es que se te ven las tetas. No puedo decir, es que tengo. Colapso, colapso. No, no, es súper incómodo. Pues escúchame, eso es otro tema, porque es como esos típicos comentarios juzgando el físico de, no tienes tantas tetas. Pues tengo dos, ¿cuántas quis que tengo? O sea, claro, exacto, ¿cuántas esperas? Como los perros, ocho. Entonces, respecto a eso, es como, igual no tengo las que tú quieres, pero tengo las que tengo y ya está. Me encanta, Andrea, porque la veo como que en esas situaciones, eh, ven aquí, que te voy a contar yo de qué va la cosa, ¿sabes? Sí, que soy respondona, que en algún momento, o sea, respondo como que me siento muy altiva por dentro, igual estoy cagadísima de miedo. Según qué situaciones me han pasado en la calle, es como, yo tengo que contestar porque creo que hay que contestar. Más que nada para que la otra persona se dé cuenta de lo que estás haciendo, es incómodo, o sea, te está incomodando. De hecho, hace no mucho me pasó una situación similar en la que salimos de un sitio, un restaurante de cenar, y un chico me agarró de la mano. Ah, bueno. Sí, que es algo como, nos parece como algo muy íntimo, que te cojan la mano. Súper íntimo. Pero súper. Me cogió la mano y yo me acuerdo que me giré en plan, esperaba que fuese un amigo mío o algo. Claro. Y me encuentro con un señor al cual yo no conocía y le miro así y digo, o sea, ¿qué quieres? ¿Algo querrá? Me empieza a contar, bueno, que sí, que es súper guapa, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo como, perdona, es que está siendo un poco incómodo. Yo le decía, es que está siendo un poco incómodo. Un poco. Mi palabra era incómodo. No, es que me estoy sintiendo incómoda. O sea, si puedes parar es que estoy incómoda. Y aquel hombre es como que le daba igual. O sea, no le importaba mi incomodidad. Lo que le importaba era sacarme el número de teléfono, las redes sociales o lo que fuera. Era como, no, no, pero déjame que yo, no, no. O sea, te estoy diciendo no. Te estoy diciendo que no. Que te apartes directamente. Y que me siento incómoda, que no estoy a gusto, que me suelte la mano, que es mi mano. Pero eso fue un poco, fue un poco... O sea, yo me acuerdo que salí de allí enfadada. Y pensé, ¿por qué me tengo que enfadar yo? Porque el gilipollas sea él. O sea, claro. Sí, no, y lo peor es que él se fue a su casa tan tranquilo, te digo. Y claro, tú intentas actuar como una persona un poco pacífica, con educación, con dos dedos de frente, ¿no? Y lo que terminan viendo es que igual eres una borde o una frígida, una amargada, un tal. Y es como, no, caballero, es que lo que estás haciendo no es normal. O sea, no vayas cogiendo manos por la calle. Es que no le conozco. Imagínate que lo hiciese yo. Claro, qué pequeñas cosas o qué pequeños gestos hay en el día a día o qué actitudes que dices, uy, esto está pasando de ser una actitud consumista dentro de los canons normales... Dentro de la normalidad. Exacto, dentro de la normalidad, a ser un problema real. O sea, a cuando yo tengo que tomar conciencia de, ostras, esto se me está yendo un poco de las manos. Claro, o sea, ¿cuáles serían como las señales de alarma, no? Sí, exacto. Es que, claro, a ver, en el caso de personas con trastorno adiccional a las compras, primero una señal sería que buscan el bienestar psicológico, emocional o social. Es decir, que ellos compran en base a su estado de ánimo y en base a aliviar un malestar emocional. A diferencia de, quizás, nosotras, que dices, ay, pues compras en base a los beneficios de un producto en sí, ¿no? Esa sería una señal de alarma, que dices, a ver, un día te puede pasar, ¿no? Que estás triste y dices, ay, venga, me voy a comprar algo que así estaré mejor. Sí, pero cuando es algo muy recurrente, ahí es donde dices, uy, aquí está pasando algo. Otra señal así importante sería, por ejemplo, bueno, muchas personas que tienen este tipo de trastorno, la mayoría de artículos que compran están con etiqueta o sin usar o guardados o ocultos, ¿sabes? A diferencia de una persona sana que lo utiliza, ¿no? Dices, oye, me voy a comprar un bolso, pues me lo voy a poner, no sé, casi cada día. Lo estreno cuanto antes, porque me encanta, ¿no? A lo mejor lo voy a estrenar ya. Exacto. Sí, pero es más bien acumulativo, ¿no? Sí. Quieres decir, ¿en qué punto pierdes la conciencia de lo que te ha costado ganar ese dinero? Ah, bueno. Porque estamos hablando de gente que no es extremadamente rica, que dices, bueno, es que ya se pueden comprar lo que quieran. Bueno, hay famosos que son adictos a las compras, Charlie Sheen, por ejemplo. Vale, pues corrijo, pero generalmente yo me imagino que habrá mucho público, o sea, muchas personas que lo padecen y no tienen unas grandes cantidades de dinero, ¿en qué momento pierdes la conciencia de que no te lo puedes permitir? Es que creo que no hay, ¿eh? Porque hay gente que se endeuda, que roba, que miente, es tremendo, ¿eh? De verdad, hay gente que lo pasa muy mal, es fuerte. Es una de esas cosas que se dicen como, últimamente en redes sociales, estoy depresiva, es que tengo un toque, y creo que también soy adicta a las compras, es algo que se dice mucho y se le ha quitado mucho valor, pero ahora se está diciendo como cosas que son muy fuertes, son muy serias. Claro. O sea, es de echar a tu vida a perder. Sí, sí. A mi parecer, endeudarte, quedarte en la calle por haberte comprado muchísimas cosas. Claro. O robar dinero a un familiar. Yo vi un caso porque yo estuve haciendo prácticas en un centro justo de adicciones, de adicciones pero sin sustancias, y había un chico que tenía 17 años, pero claro, este era por juego, pero bueno, el patrón es muy parecido. Y la madre era súper curranta, pobre, tenía sus ahorros, tal, y los tenía en casa, y se los pulió todos, el tío. Muy fuerte. Todos, ¿eh? Claro. Y vas cogiendo y dices, ya lo recuperaré. Otro, 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 y de repente... Claro, porque además en el caso del juego es como que existe la ínfima probabilidad de recuperar. En el caso de las compras, bueno, a no ser que los reviendas a muy buen precio, no es el caso tampoco. ¿Qué creéis que las ha hecho como conseguir que como familia sean importantes? Porque se podrían haber hecho dos famosas y chao el resto. O sea, ¿qué creéis que han... ¿Cómo han conseguido hacer reconocible su estética como familia, como iconos? A ver. Pobre Courtney. Sí. Tengo que decir antes esta pregunta. Si quieres, dale. Yo creo que, para empezar, y creo que es súper evidente, el tema estético lo han sabido llevar a lo largo... O sea, son reconocibles. O sea, esto de que hizo Kim de ir a la Met Gala toda tapada y su figura ya era reconocible, es que es así. O sea, la sombra de Kim Kardashian es reconocible. Han conseguido que su imagen... O sea, el cuerpo Kardashian, la cara Kardashian, el maquillaje Kardashian, los labios Kardashian, el pelo Kardashian. O sea, todo es ellas. Entonces, ya simplemente desde su propia estética se han posicionado. Y luego, otra cosa muy importante en el mundo en el que vivimos, yo creo, es que han hecho negocios millonarios, billonarios, hablando de Estados Unidos, ¿sabes? Claro, de todo tipo, además. Se han posicionado como businesswomen a niveles que ninguna otra celebrity lo había hecho. Claro, pero se podrían haber quedado como a la sombra de sus propios negocios y, en cambio, han seguido siendo ellas las protagonistas. Y eso como su respaldo, que eso también lo veo súper complicado. Pero porque, literalmente, ellas han hecho que sus negocios dependan de ellas. O sea, ellas son el negocio. Exacto. Esto es como decía Coco Chanel, yo soy el mejor escaparate de mis creaciones. Y, de hecho, poco a poco, a medida que han ido pasando los años, yo creo que han ido trabajando muy bien las marcas individuales y qué papel iba a representar cada uno dentro del clan. Sí, pero siempre hay una línea. Es como cuando hoy en día las series, si os fijáis hoy en día, son series corales, ¿vale? Es decir, son series donde no hay un protagonista que lleva el peso de toda la trama, sino que son muchos personajes diferentes, muy distintos, con tramas que la mayoría de las veces no tienen nada que ver. Y esto lo hacen porque el público necesita sentirse identificado con alguno y no sentir que con el que se sienten identificados es el secundario. Claro. Entonces, eso lo han sabido hacer muy bien porque son muy similares, pero a la vez muy diferentes. Entonces, todo el mundo puede tener una favorita, puede, like, feel attached. Sí, con las prioridades, que si Kurn está por la familia, que si Kim es la empresaria, que si Kylie la estética, que si Kendall es la moda, ¿sabes? Es como que tienen aficiones. La moda ahí también como que, si os fijáis, habla mucho como de ansiedad, de problemas mentales, de tal. Es como que tienen todos los frentes abiertos. Sí. ¿Y cuál es vuestro momento más como inolvedable de Festis? Porque estamos hablando como de Festis del pasado, tal. ¿Tenéis momentos que digáis, guau, es que esto me acordaré para siempre? Que no sea el solo look. Kler ha sonreído mucho. Yo me acuerdo de los looks, pero yo creo que también me acordaré de otros momentos. Mira, yo me puedo acordar porque este verano fui a ver a los Artimon, que es otra vez, soy muy pesada, lo siento. ¿Al Calamijas? Sí, Al Calamijas. Ella. Estábamos a cinco minutos de que empezara, yo llevaba ahí una hora y media esperando a que empezara y me desmayé. ¡No te creo! Tía, ¿del calor o de los nervios? Sí, no sé, además es que fui sola. ¿Quién va a un festival sola? Yo. Bueno, gente muy guay va a un festival solo. Y no sé, me empecé como a marear, a marear y me desmayé. Hostia, tía. Es que poco se habla de que en los festivales, como siempre suelen ser en verano, hace mucho calor, hay muchísima gente y luego tú preocúpate de ir mona, ¿sabes? Y los nervios. Se anda mucho, estás mucho rato de pie porque estás esperando mucho rato a que salgan los artistas. Me encanta porque tú fuiste la chica, ¿sabes? En los TikToks ahora cuando hay un concierto es como que todo el concierto se graba en TikTok y en todo concierto de Harry Styles, de Taylor Swift, siempre hay una chica que la pobre se la llevan desmayada. Sí. Fuiste tú. Ojo con ir con vestiditos a los festivales porque luego te tienen que sacar porque te has desmayado y te ve el culo todo el festival. Verified porque le ha pasado. O sea, bueno. Lo sé de primera mano. Es verdad. Es que yo una vez me desmayé también. Lo típico que te has ido de la playa y te enroscas en la toalla pero te quitas ya el bañador. Ah, guau. En pelotas te desmayaste básicamente. Guau. Eso es peor. Chicas, a mí no me ha pasado de momento. Es que me he desmayado un montón de veces. Qué horror. Pero nos apuntamos el tip de no ir a un festival en vestido. Corto, muy corto. Muy corto. No, era largo. Ah, vale. Ah, guau. Ahí ya todo dio igual. Ay, me encanta. Yo hay veces que he visto terrible. No terrible, terrible porque yo tengo que hacer cualquier cosa que no tiene ningún sentido, en plan de cosas súper rápidas y obviamente no me voy a poner yo en traje o con un look del OEB Spring Summer 2021, no sé qué, porque para ir a comprar chorizo no sé dónde, ¿no? Es como... Claro, pero es como que siempre cuando ya te conviertes en figura pública siempre estás en el punto de mira un poco. Sí, bueno, a mí me ha pasado antes, hace dos años, cuando empecé yo, que claro, yo me fui a Madrid. No sé qué tenía que hacer en Madrid, alguna vaina rara, ¿no? Sí. Y me fui a Madrid y obviamente cogí el tren, como todo el mundo, ¿no? En plan, yo no voy en jet privado todavía, ojalá, pero me cogí el tren tranquilamente y claro, yo me acuerdo que fui en Chándal. Y dije, Pasto, porque yo no voy a... Eran las siete de la mañana, no me voy a poner yo cómo voy ahora en traje, no sé qué, porque me da una pereza y me dan cuatro bolitas haciéndome el low-sita en la mañana, ¿no? Y dije, mira, Pasto, me voy en Chándal, la toma por el culo. Y me acuerdo que llego yo al centro, no sé qué, me estaba recogiendo mi amigo para ir a su casa y me meto justo en los DMs de Instagram y tengo como un montón de mensajitos de gente diciendo, ay, te he visto en Gran Vía, no sé qué, en Chándal, no sé qué. Jo, pensaba que vestías siempre bien y yo en plan... Y yo en plan, de Cari, acabo de cogerme un tren de dos horas y media a las siete de la mañana desde Barcelona, que he dormido tres horas, o sea, no iba... Me encanta la gente, qué mono. No me iba a poner yo en traje. Y todo el mundo diciéndome, ay, estoy muy decepcionado porque pensaba que siempre me estudias como súper bien y yo en plan, de Cari, pero que soy una persona normal. Exacto, soy un humano, ¿qué te pasa? Estoy súper decepcionada. No me lo esperaba. Y se me pasa a mí, imagínate a la gente que yo que sé, que tiene cuatro millones de seguidores y se dedica a la moda y imagínate a León y Heine, imagínate, si salen en Chándal a no sé dónde y dicen, ay, Cari, pero yo pensaba que iba siempre en tacones de Valentino por ahí. Qué fuerte la gente. Y flipo que tengan como la insolencia de decirte a ti. Sí, era muy gracioso. Yo lo decía yo en plan, pero esta gente... No, simplemente crecí como una niña gorda y me di cuenta de que había cosas que no había para mí, entonces decidí crearlas yo, por así decirlo. Me gustaba muchísimo la moda, entonces decía, es que no hay tallas para mí, no veo chicas como con lucazos, ¿no? Yo quería vestir guay, quería vestir como mis amigas con talla 36, entonces dije, voy a especializarme en asesoría de imagen, voy a abrir mis redes, voy a ver si me puedo dedicar al modelaje, que en principio no se podía, porque no había nada para mí. Esto era como algo súper loco. Pero es que no había nada que se saliera de, pero no solo de la talla, o sea, como no me dieras un metro ochenta. De altura, de muchísimos requisitos, esto era una locura. Horrible. Me encanta. Es que no había nada y es que yo simplemente hasta me daba vergüenza decir, a mí me gustaría ser modelo. Sí, como luego te expones a típicos comentarios que te dicen que... Claro, yo si me preguntaban decía cualquier cosa, decía, bueno... Soy contable. Soy contable, tal cual, he hecho lo mismo, el mismo TikTok. Pues sí, yo decía cualquier cosa, pero realmente a mí me gustaba el modelaje, me gustaba la moda y quizás enseñar a vestirse a la gente, pero es que eso no era posible para mí con mi talla. Entonces me tuve que callar muchos años hasta que tuve la posibilidad de empezar en las redes y dar voz a todas estas mujeres que sí que estamos allí, ¿no? Exacto. Se atan a un estándar, amplían quizás a la 46 y tal, pero la 46 es que ellos quieren. Exacto. ¿Sabes? Porque quizás sí que vemos muchas curvas, pero vientres prominentes no verás, no verás una barriga, sus lortas, no lo vas a ver. No te lo vas a encontrar. Claro. A mí me ocurrió que cuando me empecé a dedicar al modelaje, me di cuenta de que me querían gorda, pero la gorda que ellas querían. A un tipo, claro. Y dije, ostras, nuevos complejos que yo quizás no tenía. Venga, desbloqueemos nueva pantalla. Venga, lo prometo luego. Más, o sea, yo ya no esperaba que empezara en el modelaje y fuera como a peor. Y sí, al final te meten, no, es que no te queremos porque eres de esta manera y quizás queremos un vientre plano. ¿Cómo puede cambiar? ¿Cómo está evolucionando? Sí, ¿cómo está cambiando la visión? Bueno, yo creo que principalmente es en no darle importancia. O sea, en el momento en que deje de ser noticia, que alguien con una talla 48 o una talla 34, una persona que quizás no tenga su talla en tiendas, una persona no normativa, en resumen, en el momento en que eso deje de ser noticia, habremos manado, por así decirlo, estaremos haciendo bien. Entonces, yo cuando veo una serie, cuando veo un anuncio en el que no están anunciando todo el rato, eh, pero que tengo una gorda o que tengo una distinta, eh. Están hartos de verse el uno al otro, todo el día juntos. Sí, sí, sí. 24-7. 24-7. Sí. Aparte de literal. Claro. Sí, claro, trabajamos, vivimos, todos juntos, ¿no? Claro. Le cambié la arena al gato, todo, todo. No tengo gato, tradúcelo por perro, pero vamos. Pero sí. ¿Cómo se lleva eso? Pues mira, es la pregunta famosa que nos hacen siempre. Claro, es que, a ver... Joder, Marina, tía, qué mierda. No, 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 pero, o sea... Siendo objetiva, es una pregunta que se hace desde el morbo, ¿no? En plan, claro. Hostia, si yo trabajara con mi pareja, igual me mataba. Pues a ver, no ha venido ningún local, así que ya dice mucho. Bueno, se lleva bien, o sea, lo llevamos bien, o lo mejor que podemos, ¿no? Yo creo que es súper bien, porque en plan, yo mucha gente que me pregunta esta misma pregunta, digo, si en mi relación no hay peleas, por ejemplo, de celos, o de, pues sé, de que hay que ver qué ha ido, este sí tiene más avisado. No, mis peleas de pareja son, este dobladillo está mal. Este bajo del pantalón está, no sé cuándo. ¿Dónde has dejado el lápiz 2B? Exacto. ¿Dónde has dejado la goma que siempre Ana Sánchez o Ana Pomp la roba? No, tú la robas. Es la mía. En algún momento se pierde el rastro de la goma. Exacto. Aparte, hay una empresa que factura y solamente hay dos gomas en el taller, literalmente. O sea, en el taller le trabajan seis personas, hay dos gomas y entonces hay pelea física por ese elemento. Sí, pero bueno, en todo sitio tiene su movida. Pero creo que también esto es como una ventaja en muchos aspectos, porque también encontrar un equipo de trabajo con el que te entiendas tan bien como te entiendes con tu pareja, también es una ventaja. Claro, tiene sus partes buenas y sus partes malas, como todos, pero bien. ¿Se ha hecho a llorar? No, no, hoy no voy a llorar, lo prometo. Pero soy muy de llorar yo, ¿eh? No, pero sí, sí, sí. O sea, nosotros lo intentamos llevar lo mejor posible. ¿Os lo lleváis a casa, movidas del curro? Es inevitable llevarlo a casa, pero cada vez intentamos que sea menos. Porque tampoco hay una diferencia entre trabajo y casa. Claro, para nosotros no la... Ahora dice, tengo un sarcófago en el estudio, ¿sabes? Típico de trabajar en mola, rollo no sé diferenciar los tiempos. Claro. Sí, es que justamente pasa eso, es una realidad. O sea, yo por ejemplo, no sé, hemos estado trabajando en ello de, imagínate, empezar una conversación en el taller, apagar la plancha, cerrar todo, seguir hablando, coger el coche, seguir hablando, llega a la casa, sentar nave, la irla de tentación, los supervivientes, y seguir... ¿Pero tú le has visto los bajos que lleva esta de ese vestido barato? Literal, literal. Y dice, pues no quiero que nada de lo que hagamos se parezca a eso. O llega a lo mejor una cosa que hemos hecho en una colección anterior y llega al taller de nuevas porque ha venido por el showroom o cualquier historia. Y decimos, pero ¿cómo coño pudo salir esto, Ana? Esta puta cinturilla, ¿en qué momento? Pero a mí eso me parece muy guay, ¿sabes? Es como compartir cosas del trabajo, ¿sabes? Yo martirizo a toda la gente de mi entorno y muchas veces no entienden de qué coño hablo. No lo viven con esa ocasión, ¿sabes? Yo siempre digo que ya no podría estar con una persona, o sea, espero que no, que sigamos para siempre. No, pero no podría estar con una persona que no está dentro de esta industria, o sea, dentro de mi trabajo, ¿sabes? Que compartamos esto. Sí, porque si no es muy complicado porque es un trabajo que te absorbe totalmente. O sea, tiene que ser una persona que o esté dentro, o sea, súper mega comprensiva, paciente, abierto... Sí, completamente. Yo empecé a querer ser un dependiente de Zara, era mi máxima aspiración en ese momento, y después pues ya empecé a trabajar en tiendas de ropa, que una número uno, que ahora ya no está, ¿lo puedo decir? Sí, sí, sí. Sí, ahora ya no está y a mí me da igual, a mí no me importa. Yo empecé a trabajar en Topshop. A la mierda. A la mierda. Me han venido a buscarme aquí. Ha dicho Topshop. He dicho Topshop Barcelona, que ya no está que lo embargaron porque se arruinó, pues era un sitio que parecía como un atelier de gourmet, en plan, ahí solo se vendían 400 euros al día, porque los pantalones costaban 120 euros cada pantalón, pero el trato de la jefa hacia los empleados era como si fuera, literalmente, escoria, pero lo más grande, o sea, literalmente yo vivía mi propio, el diablo viste de Prada, pero en el Carré Vergara, con Carré Pelayo, o sea, así era. Y nada, te decían, pues, que has engordado un poquito. ¿Qué dices? No jodas. Le decían a todos los empleados, le decían de todo. Diré, ¿y tú estás un poco más retrasada hoy? ¿Qué te pasa? Trabajabas cada día, trabajabas de lunes a sábado siempre en el mismo horario, de 4 a 10, no había cambio absoluto, en un año nunca ha cambiado horario, y nunca tuve día libre, ni vacaciones. Pedí vacaciones después de 10 meses trabajando. ¿Y cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? Me dijeron, bueno, pero para lo bien que estás aquí tampoco te hacen falta vacaciones. Y le preguntaba a la gente que llevaba veterana mucho tiempo ahí, me decía, bueno, yo estuve como un año y medio sin vacaciones, o sea, ¿qué te puedes esperar? Yo tenía 20 años. ¿Y tú sí a todo? En plan, yo llevaba hace nada que había salido de bachillerato y todo, pensaba, ¿pero qué es esto? O sea, yo salí como de libertad absoluta a estar como enclaustrado en una tienda de ropa trabajando, pensándome que estaba, buah, haciéndome un esfuerzo muy grande para mi currículum, en decir, va, he trabajado aquí, me lo van a valorar más adelante. Hostia. Y nada. Y aún viendo esas condiciones sentías, o sea, seguías idealizándote y idealizándolo y sintiéndote como super... Sí, porque yo pensaba que era lo que yo tenía que pasar. Porque habías visto El diablo, lo viste de Prada. Había visto El diablo, lo viste de Prada. Yo creo que este es un mal referente y un buen referente. Había visto muchas películas que habían intoxicado mi cabeza absolutamente. Y claro, yo pensaba, bueno, para conseguir el máximo éxito tengo que sufrir muchísimo previamente. Esa es justo la frase que define la moda. Los miércoles se va de rosa. Sobre laкое. Sobre la ansiedad demantar. No. No. Gracias.